El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, advirtió que la venenosa mentalidad de masa que provocó el asalto sigue viva hoy en las filas republicanas. Las advertencias de la historia son claras. Cuando las democracias están en peligro, a menudo comienza una turba. Eso es lo que sucedió hace un año. Aquí, en este edificio, una turba atacó. Y para que la violencia de la mafia gane el día, no necesita a todos para unirse. Solo necesita una masa crítica de personas para mantenerse al margen, excusarlo e incluso tolerarlo. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, rindió homenaje a los agentes de las fuerzas de seguridad que protegieron la sede del Congreso de Estados Unidos hace un año y reconoció así mismo la labor de estos que ese día, según ella, derrotaron la insurrección para que se produjera una transición pacífica del poder esa misma noche. Hoy, hace un año, el Capitolio y quienes trabajan en él fueron blanco de una insurrección violenta que buscaba socavar la democracia. Al reconocer el horror de ese día, honramos el heroísmo de tantos, particularmente de la policía del Capitolio de Estados Unidos, personal institucional, liderazgo de piso, comité y personal miembro. En un discurso lleno de referencias históricas, Pelosi recordó que en el pasado hubo agentes contra la democracia de Estados Unidos y la integridad de las elecciones. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris afirmó que los extremistas que ingresaron a la sede del Congreso de Estados Unidos, mientras se ratificaba la victoria de Biden en las elecciones, pusieron en riesgo las vidas de líderes elegidos y atacaron instituciones, los valores y los ideales de generaciones de estadounidenses. Harris comparó el violento día con otras fechas trágicas que, según ella, resonan a lo largo de la historia, citando el 11 de septiembre y Pearl Harbor. El 6 de enero todos vimos cómo sería nuestra nación si las fuerzas que buscan desmantelar nuestra democracia tenían éxito, anarquía, violencia y caos. Estaba en juego entonces el derecho a que nuestro futuro se decida como lo prescribe la Constitución, por nosotros, el pueblo, todo el pueblo. Ninguno de los líderes republicanos en el Congreso asistió este jueves a los eventos de conmemoración del trágico asalto del Capitolio, en una nueva muestra de la aguda polarización política en el país. Sin embargo, solo han hecho acto de aparición el ex vicepresidente republicano Dick Cheney y su hija, la legisladora de la Cámara Baja, Liz Cheney, una de las pocas congresistas conservadoras que han criticado la actuación de Trump.